Lamentablemente no es excusa, pero el hijo mío fue asaltado en todo el frente de mi casa, en la casa del alcalde el hijo también fue asaltado con pistola en mano, le despojan un dinero en efectivo que tenía y su celular y a escasos 4 o 5 días a la vuelta de mi casa también le hacen un asalto al cuñado en la casa de mi hermana, también ha sucedido. La Huachica tiene una ola de inseguridad, ya la hemos estado mejorando, hemos hablado con el colonel Rosero que es el J1 del departamento y con él ya mire que hay nueva policía acá, hay 20 hombres más de la Unipol que se está haciendo un trabajo concienzudo, lo que pasa es que es un flagelo bastante grande y bastante duro, pero le vamos a dar muy duro a las bandas criminales de Huachica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!